Las constantes lluvias y las medidas sanitarias deterioradas que hay en el país están generando múltiples enfermedades producidas por los vectores, dijo el doctor Enrique Medina. Siempre que nos aproximamos a esta época de lluvia, vienen a la mente las enfermedades que son transmitidas por vectores, como por ejemplo la malaria, el dengue, el chingunguya, el zika, que ahora se ha agregado a esta familia, enfermedades transmisibles, pero también nos vienen las enfermedades producidas por otros vectores, como por ejemplo por la rata, la leptospirosis. Como era despedarse en un país donde la situación sanitaria se ha ido deteriorando progresivamente, con esta lluvia tan intensa con la que acaba de comenzar el invierno, se han despertado todas estas enfermedades. Entonces tenemos un aumento tremendo en los casos de dengue, en los casos de malaria, en los casos de estas enfermedades transmitidas por los mosquitos. Entonces le corresponde al ciudadano común y corriente tomar las medidas necesarias para poder detener un poco el riesgo de padecer estas enfermedades. El doctor Enrique Medina brindó algunas recomendaciones ante fiebres, entre estas no automedicarse. Y siempre el mensaje es a la familia en su casa, en el control de esos criaderos de mosquitos, las maceteras, los albañales, las tejas, los recipientes que están en el patio, las llantas, las botellas vacías, las maceteras sobre todo. Uno piensa que las maceteras no son lugares, pero son de los donde más están los mosquitos, las larvas, para multiplicarse de una manera tremenda. Entonces, el otro consejo a la familia es de que no esperen hasta que la fiebre o el mal estado general de sus niños sea tan fuerte como para obligarlos a ir de emergencia en la noche al hospital. Vayan desde los primeros síntomas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.